Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin tenemos la primera imagen oficial de Ember Rise La temporada número 3 del año 4 de Rainbow Six Siege La verdad es que ni tan mal, oye, ni tan mal Porque ayer se filtró como se iba a llamar la temporada En este caso ha sido completamente cierto que se iba a llamar Ember Rise o Asquash La verdad es que me mola bastante, sabéis lo malo de todo esto Que si os fijáis en todo el borde exterior, vale, hace... No sé, como que te intuye como que va a ser una selva Todo muy jungla, muy selvático Pero no, va a ser el mapa de canal Entonces como, tío, a quién le hubiera encantado que el nuevo mapa fuera en la selva Vale un zigurat en ruinas Bueno, obviamente en ruinas, nadie se va a poner a construir un zigurat nuevo, ¿sabes? No me jodas No sé, o la selva en sí, o yo qué sé, antinarcotraficantes Cualquier cosa, qué pasa, que va a ser un mapa totalmente distinto a lo que sus personajes... No sé, parece que enseñan, ¿sabes? En plan, tío, what the fuck Como vemos, ambos personajes están, bueno, sentados alrededor de una hoguera, de una fogata Y en este caso la mujer le da una taza de algo al hombre Pero bien, pasemos a lo interesante ¿Qué tienen por aquí de sospechoso estos personajes que no vimos en anteriores imágenes? En este caso, el hombre tiene por aquí una especie de mochila Yo pensaba, y os digo la verdad, que iba a ser un escudo Pero no sé, a simple vista no parece un escudo ¿Qué pasa? Que igual, esto puede ser un escudo, ¿vale? Pero, digamos, replegado Imaginaros, un escudo desplegable Pero, en este caso, que fuera de otra manera ¿Por qué? Pues bien, he visto el tema del Reddit He visto el subreddit de esta imagen Hay mucha gente diciendo ya ideas, especulaciones acerca de qué puede ser esto Pero bueno, de momento no vamos a verlo Vamos a verlo unos minutillos Pero antes vamos a ver qué podemos ver nosotros mismos De momento, a simple vista, ¿qué es lo que me hacía más atención? Obviamente el fuego ¿Por qué? Por el tema de Ember Rise Ember Rise, como ya dijimos, es ascuas Como, no sé, como llameante Como, sabéis a lo que me refiero, ¿no? ¿Qué podemos destacar? Pues, solamente aparato que lleva en la espalda el compañero Porque realmente no se sabe que es muy bien La verdad, porque él viene aquí con unas, no sé Con unas bridas o con unas pinzas Para que no se escape Pero no sé, creo que es No sé, como un escudo replegado Es decir, como que de aquí arriba va a salir el escudo Y por aquí abajo, ¿vale? Como un escudo replegado Pero claro, tampoco voy a decir mucho más, ¿vale? Porque si esa sobriedad, ¿qué cojones es todo eso? Porque esto parece que es un martillo Aquí hay como, no sé, parecen como dinamitas Como algo que va a explotar No sé, ¿no creéis? Y luego tampoco vemos por aquí mucho más Aquí vemos algo, ¿vale? Delante del compañero Pero no sé, podría ser simplemente, no sé Un tubo o cualquier cosa Creo que es la primera vez que nos enseñan tan tan poco En una imagen, si os digo la verdad Así en plan de primera temporada y tal O sea, de temporada inicial y eso Vemos por aquí, claro, pero es que tampoco sé qué es esto Porque sí, estaba dibujado Pero no es una imagen en sí de los personajes No lo sé Aquí se supone que tiene un gancho Porque algo que no se sabe Pero según la filtración y tal Uno de estos personajes Y yo creo que va a ser ella Va a tener un gancho Este gancho va a ser para escalar por las trampillas Sabes, algo bastante raro Pero bueno, algo bastante nuevo En fin, al fin de cuentas ¿Qué pasa? Que no se sabe Porque he visto ahora las ideas que han puesto la gente Diciendo que el que va a tener el gancho Va a ser el atacante o la atacante Es en plan, tío Entonces no tiene mucha lógica eso que acabo de ver Porque, en plan, ¿y para qué voy a querer entonces subir por trampillas rotas y tal? No sé, de momento no lo veo Porque tampoco sabemos mucho acerca de todo esto Pero bueno, vamos a ir ya directamente a ver el subreddit Para que veáis todas las ideas que tiene la gente Hay algunas que son unas tonterías muy grandes Pero bueno, o sea, aquí todo el mundo dice sus tonterías Como yo, obviamente También digo mis tonterías Lo he dicho, aquí no puedo ver demasiado Porque está todo demasiado negro, oscuro No sé, aquí tiene como un palo Pero este palo es que no tengo ni idea de qué es ¿Vale? Porque veo un palo como de madera Con una anilla Pero tampoco veo mucho más, sinceramente Luego está habiendo comentarios de ¿Es como Rambo? ¿Se parece a Rambo? Digo, pues sí Tiene razón, pero se parece un poquito a Rambo Y ahora sí que sí Vamos directamente a ver el subreddit Que lo tenemos por aquí de fondo Vale, aquí más del mismo Es la misma imagen Y aquí dice primero Operación Rambo Vamos a traducirlo en español Para que lo entendamos un pelín mucho mejor Y dice ¡Sacar la primera sangre! Eso se supone que es una frase de Rambo, ¿vale? Dice A juzgar por el nombre de la operación Las filtraciones parecen reales Totalmente No lo he dicho al principio Pero justo todo lo que filtramos ayer Y durante todo este tiempo atrás Parece que es muy real Porque el usuario Cormora Creo que se llamaba El usuario que Bueno, del cual filtramos las cosas ayer Dijo como Bueno Que es lo que iban a hacer Como hoy se va a llamar la temporada Prácticamente nos dijo muchas cosas ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora vienen por aquí cosas que me rayan un poco Porque en su inicio Se dijo que Uno de ellos iba a tener Un gancho y tal Pero yo pensaba que iba a ser para defender Como un defensor Dice A juzgar por el nombre de la operación Las filtraciones parecen reales Ahora aquí Vienen todos los chungos Dice El defensor Dice Escudo desplegable Que causa fuego ¿What? ¿What the fuck? Se supone que el defensor Es el hombre Y que eso es un escudo desplegable Que causa fuego ¿En qué sentido? No lo sé Pero es que me parece muy raro En plan Me intento imaginar ¿Qué puede ser? ¿Vale? ¿Cómo puede ¿Cómo puede causar esto fuego? Daño por fuego y tal O por quemadura Pero No lo entiendo O sea, realmente no lo entiendo Sí que es cierto que pueden usar alguna Yo que sé Alguna trampa así ancestral No sé qué Porque tenemos en cuenta Según parece O eso creía yo Este es de Perú Aunque tal Puede ser que sea de México Ya sabemos que bueno Ancentralmente El tema de las civilizaciones precolombinas Usaban el tema de Yo que sé De brebajes De veneno de animales De no sé qué No sé cuánto ¿Qué pasa? ¿Igual eso está de alguna manera que queme? ¿Igual tiene algún tipo de veneno que haga que queme? No en sí como quemar de fuego Pero sí de quemadura No lo sé Realmente es que no lo sé Vale Me refiero con todo esto Al tema de los incas Mayas Aztecas y todo esto ¿Vale? Que a eso es a lo que me refiero No lo sé Lo que hice para aquí El atacante dice Gancho que puede trepar al revés de ventanas y escotillas En plan ascensor Es que no lo sé tío Esto obviamente No dice nada No aporta una prueba en sí Dice solamente una idea ¿Puede ser? Pues no lo sé Pero yo es que aquí no veo nada Que sea algo parecido a un fuego Que puede ser Porque tenéis en cuenta Se supone que normalmente El nombre de la operación Tiene algo que ver con lo que van a hacer los personajes Por ejemplo La última temporada Phantom Sikes Era pista fantasma Por así decirlo Entonces en plan Vale Entonces sí Tenemos a esa Nook Que se vuelve invisible a las cámaras Tiene un poco de Bueno sí Tiene algo que ver con la temporada En este caso En Berrides Asquas Tiene algo que ver con fuego Se supone que este hombre Muchacho Operador Agente Tiene algo Que ver con el fuego Tiene un escudo Que echa fuego No sé O sea me parece No sé Me ha parecido muy raro sinceramente Vamos a leer más cositas Porque hay bastantes más Dice Escudo desplegable Que causa fuego Dice ¿Cómo funcionaría? En este caso Dice No creo que sea un escudo Si bien la mayoría de las personas Que han visto el tablero Creen que es un escudo Personalmente creo que es un bidón Es que claro La gente que ha visto esto Este tablero Por así decirlo Hay mucha gente que dice que es un escudo Y te dicen que es un bidón Pero un bidón ¿En qué sentido? Que explota Es que no tengo idea La verdad Porque esto también es un poco A entendible O sea A imaginación ¿Vale? A que cada uno Quiere lo que quiera Dice Eso es una lata de gasolina Para cualquiera que se pregunte Como lo que puedes usar Para llenar Claro Pero ¿Cuál es la lata? Es que no lo sé Es que se supone que aquí hay una lata ¿Vale? Un bidón Que pueden usar para echar gasolina Esto no creo que sea Porque es una taza No creo que le echen la gasolina con eso No sé La verdad Aquí hay mil historias También hay mil historias Y tampoco puedo Puedo dar fe O corroborar alguna de estas Porque lo he dicho No sé absolutamente nada Dice Oh El mapa que podríamos haber tenido Totalmente Este mapa O mejor dicho Esta imagen de este mapa Era No sé Hubiera sido algo bastante bonito Un mapa de junglas Selváticos Tío Algo interesante Algo decente Vamos a tener el mapa de canal Aún no lo hemos visto Pero Tío ¿Por qué hacer un rework De un mapa que ya tenemos? Para así decirlo Para No hombre No Yo quería el mapa este selvático Que sí Que igual el mapa nuevo está muy bien Seguramente esté muy bien La verdad No creo que se hayan pegado No sé cuántos millones de años Para hacer un rework Al mapa de canal Y que luego sea una basura Esperemos La verdad Esperemos Pero bueno Me hubiera gustado que el mapa hubiera sido este Como siempre he dicho Pero en fin No se me ha imaginado por aquí Este videito No sé Si vosotros veis algo más De lo que veo yo Yo es que no veo mucho más Sinceramente Porque tampoco No sé Tampoco puedo apreciar demasiado Todo esto por aquí Está todo demasiado difuminado La verdad Como para poder esclarecer algo Tengo que decir que el atacante Me gusta como es físicamente Me mola bastante Y tal Sigue cierto que me sigue pareciendo Como peruano ¿Vale? La estética que tiene me parece De peruano Mucha gente me ha dicho Que es todo lo contrario Que me parece mexicano Pero no sé ¿Vale? Para gustos colores En este caso para mí me parece una cosa Pero bueno No sé ¿Qué pensáis para vosotros Que es esto que tiene en la espalda? ¿Un escudo o algo Que echa fuego? Es que no tengo ni idea Sinceramente Esta se supone que aquí a la izquierda Tiene algo Porque aquí vemos que tiene No sé Es como una pala Tío Es como un Esto de aquí arriba Es como un mango de madera ¿Pero y esto qué cojones es? ¿Vale? Es que no sé ¿Qué diablos es esto? La verdad Tiene bastantes cositas para aquí La verdad es que yo de momento No puedo ver nada No puedo deciros en plan de Pues mira Si aquí tiene tal No No puedo decir la ciencia cierta Que es cada una de estas cosas Anteriormente sí que pude traer Filtraciones Y estas filtraciones Poder hacer teorías Pero aquí Es que no No sé Me ha visto totalmente en blanco No sé a qué se refieren Eso sí Seguramente Bueno, seguramente no Esta va a ser la portada De cuando iniciamos en el menú Y tal La verdad es que va a estar bastante guapo Antes de que iniciamos el menú Esta va a ser la imagen Bastante guapo En fin, chavales Ahora sí que si habéis dejado por aquí Este videíto Lo he dicho Dejadme en la caja de comentarios Qué os parecen esta Bueno, esta imagen Y si podéis sacar algo en claro de esto Ya que yo Lo digo No veo absolutamente nada No puedo decir nada Porque aquí se ve todo de más oscuro No sé No va a ser raro Eso sí Seguramente mañana tengamos ya Un teaser o un trailer De alguno de los agentes Porque ya es hora de tenerlos todos Es más, yo pensaba que hoy iban a traerlo Pero no En fin, chavales Un placer Un molesté Nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto, gente A partir de ahora Todos los vídeos Aunque sean de noticias Y vayan a durar unos 2-3 minutos Sí, van a durar 2-3 minutos las noticias Pero luego meteré un gameplay de fondo ¿Vale? ¿Por qué? Pues bien He estado haciendo pruebas y tal De hacer vídeos de menos de 10 minutos Y he visto vídeos con más de 10 minutos Y he visto una cosa muy clara YouTube no me recomienda O mejor dicho No me sitúa bien los vídeos De menos de 10 minutos en YouTube ¿En qué sentido? Mismo vídeo Dos tiempos diferentes Uno con 5 minutos Otro con 10 El de 10 minutos tiene mucho más visita Que el de 5 ¿Por qué? Porque el de 10 minutos Me lo ha... Bueno, me lo ha hecho propaganda por YouTube ¿Vale? El de 5 no Por tanto A partir de ahora Todos los vídeos irán con más de 10 minutos ¿Vale? Si son vídeos de noticias Que van a durar 2-3 minutos Después de la noticia Vendrá un gameplay Así nada Ahora que sí Espero que lo comprendáis Este es mi trabajo Y obviamente No voy a trabajar gratis Es obvio ¿Vale? Es así Estoy invirtiendo mi tiempo Así que en fin, chavales Espero que lo sepáis Que lo comprendáis Y que bueno Que os guste Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!